... Traemos el son oaxaqueño también la sangre de Amapa, el color del papaluapan en estas pieles del sueño. En mi cara este risueño, gestos que nunca les guardo, y en mi pecho este sardo que me inyecto al corazón para que salga ese son de ustedes, Flor Renato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!